yo creo que esta camioneta si les va a gustar es una chevrolet 400 es un modelo 2001 con sus enormes rines de 24 pulgadas si es camioneta prácticamente lo ultimo que le puedes meter o lo minimo que le puedes meter son unos rines de 24 pulgadas como este que aparte gracias a la suspensión de aire vean como la pueden achaparrar y lo bien que se ve la troca todo el equipo de audio es masivo si, todo el equipo de audio es masivo le vas a prender tantito para ver como suena ahí esta amigos que les parece esta trocita modelo 2001 que viene de la ciudad de salamanca y la ciudad de salamanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!